¿Qué es lo que nos va a hacer? Yo fui candidato hace 3 años y medio y venimos trabajando sostenidamente con todas las instituciones, con todos los municipios de las comunas en todo momento y no esperamos que haya una elección para venir a dar respuesta. La mayoría de los dirigentes lamentablemente cuando se acercan las elecciones parece que ahí aparece Papá Noel y aparecen todos los fondos que durante 4 años les privaron o se lo negaron a los municipios y comunas o a las instituciones aparecen los fondos. Nosotros tenemos otra forma de trabajar que son programas que responden a políticas públicas que están establecidos y tienen que llegar en tiempo y forma no solamente en el momento de las elecciones. Nosotros dijimos siempre que no iba a ser un amontonamiento de partidos, que iba a ser una unión de distintas fuerzas políticas que quieran lo mejor para Santa Fe, que el distintivo, el denominador común iba a ser un programa de gobierno, que lo estamos elaborando. Es una cuestión compleja, más para los momentos que está viviendo Santa Fe, ni hablar en el tema que tiene que ver con la inseguridad en la provincia de Santa Fe. La verdad que hemos avanzado muchísimo. La confluencia de partidos que estamos juntos por el cambio u otros partidos que están en el Frente Progresista, somos 11 en principio, seguramente se sumarán otros más, pero estamos avanzando y muy bien. Lo hicimos en forma silenciosa, muchas veces recibiendo operaciones, por supuesto, por parte del gobierno, alentadas por el gobierno, tratando de buscar una especie de grieta en esta relación de los partidos para que esto no se pueda conformar, pero estamos realmente todos muy esperanzados de que esto se pueda concretar y que le podamos ofrecer a la ciudadanía un proyecto superador, una alternativa confiable, viable, y que pueda gobernar y muy bien la provincia de Santa Fe. Hoy Santa Fe, con el potencial que tiene, lamentablemente no lo están aprovechando por parte del gobierno, hay una inacción muy grande, faltan respuestas permanentes, hay una discriminación, y si no, preguntémosle a los intendentes, a los presidentes comunales, que no son del mismo signo político, la falta de respuesta por parte del gobierno provincial. Hay una ausencia de gobierno provincial muy notoria, nosotros queremos corregir eso por el bien de los santafesinos. Bueno, en 8 meses vamos a estar votando, y en 11 meses vamos a tener ya un nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe, y para eso nos estamos preparando. Y ni hablar del radicalismo, que cuando ustedes ven y hacen una evaluación, este año se van a cumplir 60 años de la asunción del último gobernador radical. O sea, hace 60 años que el radicalismo no gobierna en la provincia de Santa Fe. Y en los 40 años desde el advenimiento de la democracia, de que recuperamos la democracia, nunca pudimos gobernar, nos estamos preparando para eso, y por supuesto tratando de hacerlo de la mejor manera, como lo hace Alejandro. Ustedes recuerdan cuando nosotros machacábamos y decíamos que Ceres tenía que tener un cambio. Bueno, ahora yo voy muchas veces en un negocio, en la calle, hablo con un vecino, con un vecino, me dice, realmente, ¿qué cambio? ¿Cómo lo hicimos antes? Bueno, lo mismo le estamos planteando para la provincia de Santa Fe. Cuando nos permitan empezar a gestionar políticas públicas, a gobernar, ustedes se van a dar cuenta, y los santafesinos, no porque nosotros tengamos la verdad o tengamos todos a favor para poder hacer un buen gobierno. Pero la verdad que tenemos pasión, que queremos hacer las cosas en forma honesta, en forma austera, haciendo el bien a la gente, y entendemos que Santa Fe está para mucho más, está para muchísimo más. Hoy Santa Fe está desperdiciada en cuanto a las potencialidades que tiene, a las posibilidades que tiene. Por eso con un buen gobierno y personas que estén permanentemente gestionando y al pie del cañón, va a ser un gran gobierno que vamos a tener a partir del 10 de diciembre de este año. ¡Gracias!